cómo le va cuando estaba mirando el partido yo también estaba lindo pero digo bueno qué culpa tiene aquel que no le gusta el fútbol entonces digo tengo que hacer el vivo porque hay gente que no le gusta el fútbol y están esperando el vivo y yo la verdad que llegué hace una horita se acuerdan que iba a contar o conté algo ayer que tenía que ir a buscar un equipo que era un kayak en un motor el motor lo tengo en un motor que es impecable este motor que tengo aparte tiene el cobertor que lleva la hélice de acero inoxidable tiene enchapada la quilla el motor también con acero inoxidable porque lo uso mucho más chiquita y bueno compré un canobote un canobote que yo andaba buscando un canobote que se fabricaba aquí en mar del plata y encontré uno que la verdad que tan cuidado que parece que estuviese con un año de uso y sin usarlo así que tengo contento por eso bueno pero estoy cansadito porque fui aparte de levantarme esta mañana y tener un problema con la bomba que cambió hace poquito no tira agua era muy poquito un hilo de agua así que mañana tiene que venir el bombista a ver qué pasa bueno me fui a buscar el calla así que nuevo integrante para nosotros para el canal y lo que voy a hacer en estas clases de pesca que tiene que ver con las embarcaciones y estas pequeñas embarcaciones tienen que ver con la pesca deportiva y como yo he tenido la experiencia con las tres embarcaciones que vamos a hablar qué es qué diferencias hay de comprarme un kayak o comprarme un canobote o comprarme una canoa o comprarme un bote para elegir la embarcación que tengo que saber por qué yo me dedico a esto entonces a mí es como material de trabajo que debo tener por eso y porque soy caliente con esto por eso tengo el bote por eso tengo un navío escualo que me encanta y ahora volví a tener un canobote en realidad nunca tuve canobote siempre tuve canoa o mejor dicho tuve canoa muchos años y la verdad que cada embarcación cumple una función y yo hoy los voy a tratar de ayudar les voy a aclarar a muchos cuáles son las ventajas de estas embarcaciones y las desventajas porque uno va a decir como dije yo porque volviste hubo a un canobote si tenés un bote y vos tenés un bote y tenés un kayak porque te compraste un canobote y esto tiene que ver con mi edad tiene que ver con lo que yo quiero tiene que ver con mis costumbres y tiene que ver con el lugar donde más lo voy a usar entonces a mí me encaja muy bien un canobote pero bueno puedes comprarte un canobote ir a meterte al río te puedes meter en el río pero te agarra viento y los canobotes tienen un problema y el problema es que tiene un puntal muy bajo tiene un puntal de más o menos 35 centímetros 40 centímetros y si te agarra un viento cruzado se te empieza a meter el agua adentro y ni hablar si vas cargado entonces hay lugares que los canobotes no están buenos y hay lugares y hay personas que un canobote le viene especial por eso hoy voy a hablar de las pro y las contra que tienen este tipo de marcaciones porque salto yo ahora a un canobote porque teniendo un kayak hermoso porque es un kayak de los últimos que encima se lo compré a equipo brujo que me lo dio todo tuñado con con los accesorios para poner las cámaras y porque yo no lo uso teniendo un traje teniendo los water teniendo una laguna como mar chiquita que puedo usarlo sin peligro porque no me meto en el mar todas esas cosas se las voy a contestar para que ustedes vean si en realidad a ustedes les pasa lo mismo que a mí porque son juguetes pero en realidad yo voy a pescar mayormente solo y me di cuenta que el bote por más grande que sea si le pongo un trípode se me complica filmar quiero ver cómo es la cosa con el canobote y como voy solo yo no quiero andar llevando una embarcación en un trailer porque es mucho laburo para mí y tenemos la mala suerte la buena suerte de tener la laguna de mar chiquita 35 kilómetros un paraíso de la pesca pero si yo dejo el bote con el trailer el trailer se me pudre en un año por más que lo haga la zona inoxidable es letal dejar los trailers al lado del agua salada y cuando metes el trailer dentro del agua para bajar el bote y que las masas se llenan de agua salada es terrible entonces o uno tiene que tener mucho dinero y que no le tiene que importar eso o en realidad una persona que es cuidadosa con los equipos este tiene que ir y llevarse el trailer a su casa que después que termina de pescar lavar todo aparte del laburo yo no quiero más llevar atrás llevar atrás un trailer para mí eso ha sido fácil decir me compre una casa rodante me compre una gotita y la llevo y dicho 8 para dormir pero tampoco quiero yo mañana me quiero meter en la arena y no me puedo meter con un trailer para dormir por eso el me la que abierta como el almer pero bueno lo que voy a hacer hoy es tratar de explicarles que estas cuatro embarcaciones que yo acabo de nombrar son fantásticas una mejor que la otra pero que no funcionan las cuatro igual las cuatro no funcionan de la misma manera las cuatro pueden ser una muy buena para un lugar para una persona y puede ser muy mala para otra así que vamos a empezar por eso yo ahora voy a abrir el chat el chat si quieren preguntar voy a abordar este este tema con mucha seriedad con mucho respeto para que no me critiquen yo no voy a ponerme en especialista de los kayak porque la verdad que en kayak habré subido 10 veces lagunas en el mar no entré nunca tengo un problema en la cintura y no sé tendría que hacer mucha gimnasia y entrenar mucho para poder ver si no me puede llegar a ser mal de subirme un kayak este ir al mar pero también no sé si es lo que quiero me hubiese gustado que el kayak existiera cuando yo tenía 40 cuando yo tenía este bueno 50 años existía y empezó creo la movida pero yo no estaba con el tema kayak y la verdad que admiro y festejo y me encantan los pescadores que usen el kayak porque me parece que es una herramienta no sólo para pescar sino que te ahorra tiempo para pescar te hace pescar sino que te obliga a respirar aire marino o aire en una laguna te obliga a hacer ejercicio tiene eso que buscamos mucho que te genera adrenalina entrar y salir con un kayak los calles son fantásticos pero para mí no hay gente que tiene mi edad y hay gente que tiene más edad que yo y andan perfecto en casa y bueno yo lo felicito no tienen problemas físicamente y está bárbaro pero si vos no estás en condiciones para subirte un kayak físicamente o no sabes nadar o te querés meter realmente a pescar solo subestimando la naturaleza y al poder de la naturaleza no es un kayak para esas personas después he visto que uno estará escuchando le dirá a hugo ahora que te vas a meter con las canoas los canobotes yo cuando era joven me metía con las canoas en el mar si yo he visto meterse gente con canoas en el mar he visto meterse gente con bote lagunero y un motorcito en el mar esos días que estaban especiales y el mar plantador pero bueno con mucha suerte porque te agarra un viento que se empieza a levantar en el mar y saber dónde te podés meter todo el bote y el motocito te vas a encontrar con un problema entonces para el mar necesitan una embarcación y necesitan más de 45 caballos para una laguna si las lagunas son como la salada son lagunas como la que tenemos nosotros laguna de los padres que sabes que no son tan profundas uno puede ir a pescar con un canobote uno puede ir a pescar con una canoa se levanta viento y vos te vas a la orilla y te vas manejando por la orilla por el reparo hasta que salís pero no te puedes meter en lagunas importantes con un caro bote una laguna porque se levanta 30 kilómetros de viento y si el viento te agarró a vos cruzadito se te empieza a meter el agua y ni hablar que vayas cargado entonces es muy peligroso ahora vamos a marcar la diferencia cuando yo empecé empecé con una caro con una canoa estoy tomando café con un poquito de whisky para despertarme cuando yo empecé me acuerdo que las mejores pescas las hice con una canoa la estaba en un árbol al lado del agua cerca del agua y en juan y juan y yo llegaba a la mañana hola pablo hola juan a don juan hola juan desataba la canoa me ponía la butaca atrás de la canoa que tenía una butaca de tráfico chiquitita me agarraba los remos tenía los los estabilizadores y como a la mañana siempre viento duerme yo me mandaba a la laguna de mar chiquita y remando avanzaba como un loco y la verdad que veía peces distinguía hasta los tamaños de los peces y podía probar tan fácilmente bajando la anclita subiendo la anclita con un palito me anclaba y me movía de una manera espectacular pero claro después uno quiere más y empezamos con el tema de los botes me compré un bote después ese bote ya me era chico quise un bote plano más grande yo tenía el motorcito que siempre quise que eran dos caballos para amar chiquita para un cano bote pero justo me vino la época del negocio y yo manejaba unos pesitos y yo estaba acostumbrado al canje no al efectivo y mandé a hacer un bote para más chiquita y me compré el bote entonces como el dos caballos era chico me compré un 4 y cambié el equipo y me di cuenta que el equipo para mí solo era mucho y uno dirá por qué no lleva gente porque yo ya la gente que llevo ocupa un lugar y la gente que llevo se llama trípode se llama tener que filmar tener que laburar y cuando vos llevas una persona a la persona se olvida que yo voy a laburar lleva dos tres cañas quiere armar las cañas quiere pescar y vos qué le decís para para si si yo te invité está bien pero pescame con una caña no lo puedo hacer y tengo mis tiempos entonces a esta edad me gusta mucho ir solo y no me aburro y si voy con un amigo que me llevo bien o que lo conozco mejor dicho la paso bárbaro y si voy con mi señora la paso bárbaro y si voy solo la paso bárbaro pero prefiero ir solo para trabajar prefiero ir solo entonces tuve que volver y más esto me ayudó a mí con el tema de los trailers que yo tengo que poner una rueda que está todo bárbaro el tráiler mío está bárbaro está bien hecho está con galvanizados unos caños así espectacular este bueno pero tengo que hacer la reforma gastarme 100 lucas para reformar el trailer y llevar esos tiros y dije no si me hice el camper o la mini camper para dormir y conseguí una carpa de cover track para dormir en cualquier lado y conseguí una tienda de techo gracias a sumatra explorer que tengo una tienda de techo la mejor de argentina que es espectacular entonces tengo todo en la camioneta dije un kayak lo tengo hermoso pero el kayak en invierno no es lo mismo yo tengo que estar abrigado mojado las cosas para filmar no es lo mismo entonces yo dije un canobote un canobote para mí ahora va a ser ideal porque porque mañana yo me voy a los orcones bajo el canobote duermo los orcones me subo al kayak a la mañana marcho 10 minutos y estoy pescando entre los juncos tanariga o estoy pescando porque reyes en la en la salada me voy no sé a la tablada o a chiosa y me voy haciendo el borde no es para meterse en el medio de la laguna y que te agarre el viento empiezo a soplar el viento y vos con un canobote vas a ir con otro y ya dos son 180 kilos y le pones el motor tenés 40 kilomás depende del motor entonces como que ya vas exigido por eso para mí un canobote y para vos si vas a lugares bajos y que sabés que podés y que vas solo mayormente que vos no querés hacer la cola para que te bajen el bote depender de la gente para que te bajen el bote del trailer hacer la cola para todo yo quiero llegar no joder a nadie si hay que pagar pago lo que hay que pagar la bajada pero no joder a nadie bajar el canobote el canobote este que acabo de comprar es un canobote lindo por supuesto yo lo bajé solo ningún ningún problema bajarlo solo la camioneta pero subirlo en dos minutos subo si uno me da una mano entonces lo bueno que yo salgo con el canobote arriba de la camioneta y cuando llego a cualquier lugar cualquiera me va a ayudar a bajarlo y si no me ayudan a bajarlo lo bajo yo el tema después subirlo pero le voy a hacer un sistema para que lo pueda subir solo entonces cierro un círculo que quiero decir con esto que uno me dijo hugo vos sabés lo que es un canobote te quedan las rodillas así yo no sufro las rodillas yo sufro la cintura y el canobote hay que levantar el asiento canobote se lleva un asiento se adapta un asiento más alto y no hay problemas con el canobote y yo como soy ordenado me sobra lugar así que el canobote es una embarcación espectacular pero no es para cualquier lado no se crean tienen que hacer la cuenta si ustedes le van a poner dicen para tres personas no pueden ir tres personas porque las tres personas más cosas que llevan ya van jugados lo van a ver que el canobote flota y el canobote va a avanzar pero si te agarra un poquito de viento se te va a meter el agua adentro entonces canobote para ir solo a ciertos lugares pero hay lugares que no te podemos meter con el canobote con la canoa lo mismo con la canoa no digo una canoa cortada que la transforman en canobote que ya pasa a ser un injerto no es lo mismo que el canobote queda larga a mí no me gusta pero bueno hay gente que no tiene otra cosa y está bárbaro pero cuando hay mucho viento el motorcito atrás pero cinco metros de canoa y el viento está cruzado no la puede gobernar y el kayak vuelvo a decir lo mismo que dije al principio es un elemento de pesca espectacular recreativo espectacular pero el kayak lo voy a usar pero a partir de octubre noviembre no me voy a meter en kayak teniendo el canobote el mar chiquito en cualquier laguna con el kayak si fuera más joven si me encanta tengo para mí uno de los mejores kayak que hay hoy en el mercado es espectacular es hermoso pero pero yo no entreno yo no tengo el estado de un chico de 40 y menos de 50 porque con 50 años si yo podía haber empujado mucho más ahora no tengo ganas si uno nunca haya si no hay vientos si no tiene que hacer grandes cosas puede salir sin ningún problema pero al mar yo respeto mucho le puedo llamar miedo no lo sé sé nadar conozco los vientos conozco la naturaleza como la conoce cualquier pescador más o menos que que tiene años en esto sé cuando puede venir viento fuerte y poder dispararme este leo permanentemente los informes del tiempo wingurú por ejemplo que es uno de los que más consulto pero así todo yo lamento de verdad lo digo lamento que no pueda utilizar un kayak como hubiese querido bueno como abrir el chat este y vamos a contestar preguntas por supuesto esta sería la clase 4 los temas que acabo de tocar de las embarcaciones pueden preguntar de eso puede preguntar de cualquier cosa que tenga que ver con la pesca no y con una clase de pesca así que no se achiquen bueno vamos a abrir el vivo ahí estamos fiesta valeria del mar qué lindo que estaba de al mar qué lindo nosotros íbamos hace 30 o más íbamos a valer el mar a 100 kilómetros acá íbamos a a pescar panzones porque había muchos bancos la nena washington buenas noches ariel castig buenas noches hugo santiago alemán o luego buenas noches al chat pesca juntos uruguay buenas noches en búsqueda de gran pez buenas noches maestro cristian notar hola maestro más que de la pesca de la vida queriendo escucharlo todas las noches saludo grande y a todo el grupo gracias amigo daniel dominguez hola buenas noches hugo y grupo saludo de tu sango buenos aires eric m o algo acá eric desde neco chea un gran saludo quiero pescar desde el nuevo integrante no esté recaliente no sé si ojalá mañana por la bomba y voy a ver cómo va a estar el sábado y domingo maté al edema buenas noches saludos de 9 de julio firme en los vivos siempre vamos con el like gastón salmiento buenas noches huguito qué pinta esa remerita próximo destino buenas noches profesor huguito no lo conozco al canobote me imagino que es más chico que un bote y más cómodo que una canoa sí ahora te explico bueno sacarlo a pescar y lo conocemos el canobote este tiene 3 metros 90 tiene un metro 10 de manga o sea un metro 10 de manga de eslora de largo 3 90 de manga tiene un metro 10 despuntar creo que debe tener 40 centímetros por ahí anda un poquito menos también y es realmente muy cómodo muy cómodo cuando vas a pescar a una laguna como más chiquita que te tenés que mover este y a veces esquivar bochones y tener poco calado es bárbaro yo les voy a poner algunas fotos voy a hacer mañana voy a hacer un videíto mostrándolo así hablamos un poquitito sobre el canobote y ojo que hay mucha porquería para comprar hay mucha porquería para comprar hay muchos canobotes que tienen muy poco material y son comerciales o sea lo hacen para vender traten de buscar algo que sea fuerte algo que esté bien hecho que está conciencia matías le dé más buenas noches saludos de 9 de julio firme en los vivos siempre vamos con los like gastón sarmiento buenas noches y su hito que pinta esa primera buenas noches profesor guito no lo conozco a próximo vecino me parecía que había leído ahí ya había leído eso gastón sarmiento pregunta hubo que ser un buen pescador y lo dije el otro día un buen pescador para mí es ser un un tipo que ama ama la naturaleza y dentro de ella ama la pesca porque si es un buen pescador que va y saca pescado nada más y no le interesa la naturaleza ni la limpieza de la naturaleza ni la depredación no es muy pescador algunos pueden entender como el pescador es que va y pesca el tipo saca saca más que vos primero hay que ver con quién compite porque si compite conmigo va a sacar más que yo porque yo voy a estar mirando porque yo no corro carrera porque no soy competitivo en ese aspecto me parece una estupidez pescar apurado entonces para mí ese tipo no es muy pescador es un acomplejado que quiere sacar más que vos entonces a mí no me interesa ese pescador un pescador que pesca cuando los demás no pescan no existe eso es una mentira por eso hay que ver con quién se mide hay que ver con quien se mide si juancito va siempre a pescar a tal laguna y juancito siempre sale con pejerrey y esa laguna hay tres días a la semana que no todos salen con pejerrey pero juancito siempre sale el juancito es un buen pescador de esa laguna es un buen pescador de esa laguna pero si juancito tira mugre si juancito depreda o no cuida el pescado juancito no es buen pescador está para mí es eso matías le demas buenas noches don hugo saludo de 9 de julio firme los vivos siempre vamos con los likes gastón sarmiento buenas noches suguito qué pinta se remita me mandaron un extracto de un de un youtube lo perdimos yo no podía creer el título que del material que me mandaron dice así si no se come la galletita lleva el camino de terrabuzzi lo maneja él me mandaron tantos dichos y si no lleva los los cuchillos en la mano y el tenedor bueno ay me hace un rey matea le demas buenas noches don hugo saludo el 9 de julio firme los vivos si no lo podía creer si se bueno en realidad otros dicen que hace rato que viene como de cangre que no tiene nada de malo pero cuando se la dan de machito así después te salen con eso gastón salmiento buenas noches suguito qué pinta son remita esto lo leí o yo estoy leyendo siempre lo mismo me parece que estoy leyendo siempre lo mismo fallamos a lati buena noche maestro y amigo hubo te mando un gran abrazo desde el tigre a ver seguimos de ahí mire ti hubo disculpa pero ya lo fuiste a buscar no ibas el sábado no iba el sábado pero esa fue una historia que yo conté de mariano que me dijo hugo yo te vendo el canobote te vendo el motor muy buen precio la verdad una historia y creo que por todo eso yo dije bueno yo el sábado voy había rodeado con alejandro para ir y después en frío dije yo estoy loco como voy a hacer 400 kilómetros y 400 kilómetros de vuelta voy a buscar un canobote y un motor no pasa por el negocio porque yo me hace un precio bueno pero me gasto 15 lucas en gas hoy y le doy unos bancos a alejandro entonces como que y lo invito a comer alejando en la ruta chau ahí si lo invito a comer alejando en la ruta se me va 20 lucas este gasto no y este compromiso de este kayak lo tenía con este muchacho este muchacho tuvo un problema y no me atendió el teléfono y tuve esa esa cosa de llamarlo decirle hola sí porque íbamos a hacer un canje primero con un kayak le daba un kayak le daba el chaleco le daba todo el el sistema de fondeo nuevo le daba hasta una cañita o sea le daba bien y si no te hace falta eso este decime cuánto pedís y vemos si a mí me sirve arreglamos arreglamos en plata bueno entonces yo dije bueno está bien está bien y había estaba mal me dijo mira tuve el problema y necesito bueno listo como yo ya me había comprometido antes con él hoy le pedí disculpas a mariano porque no era mi intención así que me fiesto a valer del mar hoy no esperé nada y no le había llamado a mariano hasta que yo no tenga el kayak arriba una vez que ya tenía el kayak arriba lo llamé a mariano en la ruta y le expliqué que había pasado eso así que pero con mariano no tuve ningún problema y si alguno quiere comprar un motorcito con una sola salida de pesca y un canobote también con una sola salida de pesca no sé si está cerca de 90 mil pesos pero el equipo nuevo cualquier cosa me mandan un whatsapp y yo los conecto con él bueno Raúl techera buenas noches hugo saludos para ti y los suscriptores desde cerro largo uruguay natalia soledad basal hola maestro hugo los saludos desde córdoba capital ricky marco hola hugo buen vivo un abrazo eric m por favor hubo grabá así la vida al aire libre dormir acampar comer y pescar vídeos extensos me encanta eso por favor tipo vida de pesca y campamento y comer genial internacionalmente bueno claro es la idea eric pero como pago los gastos eric el otro día el banco 90 lucas me estafaron al otro día rompí el radiador tuve suerte que me salió barato que no tuve que cambiar el radiador si no eran 100 lucas más ahora tengo un problema con la bomba ¿con qué pagás todo eso? uno va a decir pero que llorón si el tipo está bien no 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 yo no estoy bien y yo no estoy mal yo no estoy bien y yo no estoy mal como yo estamos llenos del tipo que estamos asfixiados de pagar cosas que estamos pagando de más estamos asfixiados y obligados a pagar un montón de impuestos que que realmente sé para dónde van sabemos todos entonces ojalá pudiese alimentarme de youtube y no tener que vender más pero tampoco tampoco no se puede hago lo que puedo sí el otro día un señor que siempre me escribe hermoso encantador me dice como Hugo está lleno de pescarrejas en azul y te vas a pescar a ir a santa clara ya fuera fácil yo fui a santa clara porque tardo 10-15 minutos yo tengo que ir a la collera sur tardo media hora y no voy a salir a las 4 de la tarde para ir a la collera sur no voy a ir a las 4 de la tarde a la collera sur y casualmente el día que fui a santa clara que fue ayer antes de ayer me escribió un señor ayer en el vivo diciéndome que él estuvo en la sur y que no había sacado nada o sea cuando se corta se corta en todos lados mayormente entonces de afuera es muy fácil todo hace esto hace aquello uno me dice como tengo que hacer la nota el otro me dice lo que yo tengo que hablar a quien le tengo que contestar y a quien no 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 puedo darle vuelo a todo el mundo si no saben que pasa como que yo trato de hacer una comida todos los días y lo juro que trato de hacerlo de mejor manera si todo el mundo que escucha le va a poner condimento va a aparecer cualquier cosa no puedo no es que yo sea un soberbio que no los escucho están calificados para aconsejarme en esto si tienen un canal y tienen 200.000 suscriptores y les va bien yo soy todo oído yo quiero aprender pero si vos estás en otra cosa y simplemente lo que haces es mirar no podés opinar porque a veces opinan o critican con una forma de opinión bueno gracias Flounder como siempre la empresa que nos acompaña si ustedes tienen que comprar artículos de pesca busquen la marca Flounder en todo el país Flounder artículos de pesca accesorios por supuesto para todo tipo de pesca y bueno sombrillas, carpas, reposeras para playa, todo también CoverTrack lo pueden encontrar en las redes entonces en Instagram les doy el teléfono 341-695-5352 lo voy a repetir 341-695-5352 341-695-5352 ese es el Whatsapp de CoverTrack entren a Instagram en CoverTrack y van a ver realmente los productos que fabrica esta gente carpas que se fusionan a las camionetas y los vehículos pesquero pesca de Luis Olimeno aquí en Jara 1211 también una casa de pesca espectacular que tenemos en Mar del Plata pesquero pesca y la mejor carnada no solo por mayor en todo el país y ahí pesquero pesca Jara 1211 Daniel Pesca es una casa de pesca en Buenos Aires Daniel Pesca está en Mercedes 818 ahí lo van a ver a Daniel Martorella necesitan una mano necesitan asesoramiento líneas especiales lo van a ver a Daniel Martorella que es Daniel Pesca les doy el teléfono y la dirección Mercedes 818 entre Juan Bejusta y Laona y el teléfono de Daniel Martorella es el 113 260 2509 113 260 2509 Sumatra Explorer tiene su local acá en Alem Alem 3596 equipamientos para viajeros Sumatra Explorer tiene este Whatsapp 223 61 73 095 223 61 73 095 tiendasumatra.com.ar tiendasumatra.com.ar una empresa que me han apoyado y me están apoyando en este canal y por supuesto tengo la carpa de techo de ellos que por supuesto me la han entregado y que la voy a usar no tuve la oportunidad todavía pero en cualquier momento la vamos a armar y vamos a usarla porque realmente si ustedes quieren comprar una tienda de techo busquen en Instagram o le llaman por Whatsapp le mandan un mensaje preguntan precio de la carpa facilidades son unas tiendas de techo espectaculares yo la coloqué bueno ellos la colocaron en la camioneta pero el día que fui habían colocado dos carpas exactamente a dos Clios dos autos bueno David Techera buenas noches Hugo saludos para ti y los suscriptores de Cerro Largo Uruguay Natalia Saludaba San hola maestro Hugo saludos desde Córdoba Capital abrazo Natalia a la gente de Córdoba aprovecho Ricky Marco hola Hugo buen vivo un abrazo Eric por favor Hugo grabá así la vida ya lo leí Juan Manuel Asin hola Hugo buenas noches al canogote lo vas a usar con el 4 caballos si me gustaría comprarme un 2 caballos o un 3.3 porque el 4 este motor lo que pasa que este motor tiene el cobertor para más chiquita tiene la quilla de acero inoxidable todo con acero inoxidable para que los bochones no me rompan la hélice y realmente este motor debe tener no sé 20 horas de uso tiene 10 años este motor bueno 20 horas no 30 horas tendrá este motor lo compré estando en el negocio vino el vecino un día me dice Hugo me voy a España se fue toda mi familia y yo acá no tengo nada más que hacer tengo algunas cosas de pesca usted me las quiere comprar le digo pero depende bueno tenía desde equipo para tiburón a equipo para trucha y me dice tengo un motor Mercury 4 caballos y me interesó le digo es viejito de nuevo que me dice tiene 10 años le digo cómo está está en la caja lo compré le puse aceite nafta y lo llevamos a Laguna Labrava a probarlo con mi hijo probamos el motor lo trajimos mi hijo se fue a España y el motor quedó en una caja con la caja que le habían entregado la boleta de compra todo me dice tiene solamente ese uso lo llevé a la Náutica Lafón le dije ¿podés revisar este motor? me dijo está nuevo este motor me dice digo tiene 10 años pero no se usó sí es verdad esto está nuevo me dice esto es un fierro y y bueno y a partir de ahí lo empecé a usar yo pero realmente pesa no sé si el triple de lo que pesa un Yamaha dos caballos o un evenroo de 3.3 y me mata porque el problema mío es la cintura o sea yo bajo el motor lo llevo al bote y me despedaza así que la idea es usarlo con esto porque lo tengo pero si llegara a vender el el bote porque el bote lo tengo en venta el bote con el trailer llegar a vender el bote con el trailer me voy a comprar un 2.0 un Yamaha que es un juguete entonces yo ya ahí hago todo completo yo tengo que ir a pescar una laguna en un campito privado y yo me meto con el 2 caballos y el canobote y llevo los equipos en la camioneta no me pesan y son bárbaros así que esa es la idea bueno Darío Rosa desde Uruguay muchas gracias por los videos continúe amigo bueno gracias Edupe saludos Hugo Joaquín Martínez es la mejor naturaleza del mundo Joaquín Martínez me pone che Hugo es linda la pesca si es muy linda la pesca vortice aire acondicionado Hugo un abrazo querido desde el otro lado del charco de donde sos las cañas del del Olimar buenas noches Hugo como andan soledad de Uruguay Natalia soledad Bazán el que sabe sabe y el que no habla sin saber usted es un gran maestro muchas gracias Naim Minetti bueno te felicito por la compra todo lo mejor Hugo que lo disfrutes que lo mereces y sacale bien el jugo de corazón amigo ya lo sé que lo decís de corazón ya lo sé yo lo que si puedo ayudar ayudo si vas a comprarte un kayak para dos personas pensalo bien porque vos tenés un buen amigo y vos vas siempre a pescar con tu amigo entonces vos agarrás y decís bueno che vos podés entonces bueno yo compro un kayak así cuando vamos juntos lo cargamos juntos todos juntos mañana tu amigo se pone de novio se enamora mucho y ya cambia la relación o te peleás con tu amigo o tu amigo agarró un laburo y no tiene tiempo ir a pescar o tu amigo se le pasó la calentura con la pesca y te quedaste con un kayak para dos personas que es un clavo porque un clavo y porque para cargarlo vos solo te vuelves loco y después para usarlo vos solo yo me compré el triplo en un momento un canje de publicidad que le hice a Atlantic kayak me mandaron el triplo el triplo era hermoso era muy lindo muy cómodo claro porque es grande pero el kayak tiene una medida máxima por eso funcionó porque era práctico era manejable donde vos lo agrandás mucho y ya lo haces para dos para tres o que se yo ya es un injerto para mí para mí creo que lo digo un poco de la observación creo que los mejores kayak son los kayak que han salido para una persona tipo medianos esos kayak son buenos si uno no tiene plata o uno quiere un carrito quiere un doge un falcon quiere una cosita que la tenga simple para que le saque la papa del fuego y no gastar dinero en un lugar reparado donde no tienen tanta exigencia y comprate un K1 lo pagás barato pesa 20 kilos lo manejás de cualquier forma y no te va a fallar pero si quieren kayak buenos y hay kayak medianos no voy a andar dando marcas porque ahí sí me metería hablar por hablar yo solo puedo hablar que tuve mi primer kayak fue el Rocker One el Rocker One que era un un supositorio era una cosa que sí muy veloz pero no tenía estabilidad tenía poca manga entonces ahí empecé a aprender que si un kayak es muy veloz seguramente tiene un problema es muy veloz porque es angosto entonces si un kayak no es tan veloz es capaz que porque es más estable entonces hay que buscar el punto medio así que bueno hay kayak muy buenos que se fabrican que andan muy bien hay tres marcas que yo puedo hablar primero porque las he vendido Atlantic kayak seat on top y después está navío que tienen buenos productos bueno Rodolfo Miguel Conde me paga el cafecito gracias Rodolfo saludos suguín espero el fin de ir a cuero de zorro entre el que lauquen y que mi papá estrene la beta que te compré bueno de a poco no le empiezo a poner plomada pesada de a poquito la van la van probando la caña ah pero vos tenés una está bien está bien bueno bárbaro bárbaro bueno que más tenía que decirles a ver eh pocas preguntas eh Raúl Techera casi 150 mirando y estás jugando Boca vos sabés que tenés razón cuando juega Boca eh tenés 80 tenés 90 a veces hasta menos es cierto me parece que tendrá que ver digo yo eh con que nosotros arrancamos cuando terminó el primer tiempo entonces la gente terminó el primer tiempo y dijo ah lo pongo Boca y donde se engancharon se quedaron es lo que yo estimo porque si yo hubiese empezado en la mitad del partido pero no en el en el entretiempo capaz que la gente no se vuelca a abrir el abrir el 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 canal digo yo eh me parece porque tenés razón muy observador 148 personas es mucha gente para mí para este canal 115 personas han puesto like y yo se los agradezco bueno y tengo el super chat que ya lo leí bueno esta es la clase número 4 la número 5 va a ser el lunes seguramente así que si ustedes quieren me van a poder escribir en el chat a ver que quieren para el lunes que quieren que hablemos de que pesca hay varios que me han pedido de anzuelos yo de anzuelos tengo videos tengo un montón de videos de anzuelos del tamaño del anzuelo de carnadas hay un montón de videos yo pasé los 2000 videos es una barbaridad es una barbaridad y ahora bueno nos agarra invierno vamos a ver que es lo que podemos pescar a donde vamos a ir pejerrey en la costa hay días que hay mucho hay días que hay mucho mucho pejerrey y hay días que desaparece el pejerrey este el tema es estar haciendo de la guardia o estar este cerquita de la costa y decir bueno voy a mirar y cuando uno va a mirar este se encuentra que está porque es así de simple la cosa o el pejerrey está o no está bajo agua en que consiste la clase 4 recién salí de trabajar saludos Hugo y a todos en el chat bajo agua en hablar de pesca y de de la diferencia de un bote una canoa un canobote pero después poner al principio y mirá la parte que te perdiste porque si no te tengo que explicar todo de nuevo luego me veo las otras tres jeje bien Marcelo Torres hola Hugo ayer hubo hubo buen fútbol marcha la pesca hola Hugo como va ya llevaste a Luca el nieto a pescar no a Luca lo voy a ver ahora la primera semana creo que la primera semana de junio o la segunda ahí voy ya cultivo galponera saludos de negochea Hugo siempre mirando tus videos y vivos gracias Sergio Salazar hola Hugo explicarías el popin y sus equipos gracias vengo aprendiendo muchos con sus con sus videos Mariano me está dando ganas de hacer una vuelta quiero aprenderla Mariano quiero aprender a bailar Mariano Campetella salud Hugo que cañón me vendiste la Neptuno viste Mariano la Neptuno es espectacular Rodolfo Miguel Conde Hugo usted usa camarón en lagunas del interior andaría o solo mojarra no camarón usamos todas las lagunas que tienen fondo de arena cerca del mar pero puede andar en todas las lagunas como el camarón de agua dulce y puede andar pero la mojarra viste donde anda mojarra es por algo Daniel Prancetti hola como estás yo uso líneas entorchadas que opina usted que es una la línea entorchada la usaban los viejos antes los viejos viejos antes que yo yo creo que eso no al que le gusta le gusta de hecho Daniel Martorella es uno de los creo que en el país el mejor debe ser que hace líneas con brazoladas entorchadas a mi no las he usado no desde la aparición del esmerillón lo uso como rotor pero seguramente trabaja bien Martín Gauna bueno dice Hugo el grupo pesquero podría mostrar como aceitar la piedra de afilar y con que aceite es por el vivo anterior sobre los cuchillos desfileteados no, no lo puse en aceite usado sumergí el aceite que iba a tirar sumergí la piedra y la dejé un día y nada más después la sequé la piedra absorbió el aceite y yo la uso así Matías Ledema Hugo hay empresas nacionales que hagan buenos canobotes como nota uno que no le pijotean el material para que no saben del tema no, tampoco conozco pero sí sí me di cuenta que hay canobotes que son muy malos ¿sabés cómo te das cuenta en el peso? uno busca algo liviano pero ojo yo voy a marchiquita a navegar entre los bochones y lo voy a golpear yo no puedo llevarme una cosa descartable pijoteado con el material y que después empiezo a tener problemas pero no hablar de marca que hacen bien o hacen mal no, no, no conozco la verdad que no Héctor Bustos Hugo es difícil dejar de mirarlo es muy atrapante escucharlo bueno, muchas gracias Matías Ledema Hugo hay empresas nacionales ya está Leandro Gabriel Fernández buenas Hugo me podría recomendar una caña Flonder de 270 metros para pescar en el río gracias de 270 me mataste de 3 metros sí la Leofu pero es una medida que yo acá no la traigo prácticamente no la trabajo son medidas más para río pero si me mandas un whatsapp mañana te averiguo Bragado Pesca Hugo una pregunta tengo un kayak me pongo el water para no mojarme o es peligroso que es lo mejor mirá primero si el water es de neoprem si hay neoprem metete un cinto pero el tema es peligroso cuando vos no hagas pie un water si no haces pie es peligroso realmente es peligroso es pequeriloso así que bueno tengan cuidado con eso el tema es que no hagan pie Bragado Pesca hubo una pregunta a esta Gabriel Burbuja buenas noches Hugo perdón como es eso de afilar con la piedra y aceite no 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 la piedra ahora se la muestro Carlos Leal saludos máster de Chile solo decir no importa cuando video tenga de anzuelos otras técnicas implementos si sus escritores lo piden hágalo de nuevo no importa si ya lo hizo bueno muy bien bueno decir de buena manera hay un colega que me mandaron hace unos giros así así hace baila y hace unos giros a mi no me sale lo hacen las chicas o los bailarines profesionales no se como esto no es para todo el público esto es para un grupo que no somos una manguita de que me están diciendo que no se echó a perder encontró la felicidad por otro lado les muestro la piedra la piedra queda así la piedra si yo le paso la uña está como embebida en aceite había una rejilla arriba y me la ven el brillo yo no la mojo por supuesto que la mojas y bárbaro pero un viejo de campo una vez me dijo metela en aceite usado dejala dos o tres días después la dejás que se la sacas del aceite y la usás así y la verdad que yo agarro y tengo que asentar un cuchillo y anda fenómeno está en aceite la dejo la dejo la he puesto en cinco años la he puesto tres veces bueno muy bien vamos a ver el paso baila con las chicas y hace como cinco giros así y la cara de vinetti se debe estar escostillando bueno estoy mirando en el monitor bueno perdón Bragado Pesca Hugo una pregunta tengo un caja ah ahí estuve ya Marcelo Torres consulta caña flounder que salen en Mercado Libre son las mismas que las de Uruguay no no creo no Mercado Libre de acá no se vende por Mercado Libre que caña hace flounder flounder vende a toda la Argentina lo que no hace flounder es venderle Uruguay no vende ni a Uruguay ni a Perú ni a Chile lo que pasó es lo que hizo Uruguay una marca un vivo ahí mire no me digas hace como dos meses que no veo la novela te va a dañar ahora no 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 mirá mirá porque a mí me mataron creo que fueron los últimos dos videos mostróle el hacha viste eso que son guapos dice que te llaman te voy a desfigurar porque yo soy campeón de voceo porque yo porque yo no sé en qué qué deporte era bueno qué sé yo campeón de los campeones y era campeón de voceo cuando era militar para mí hizo la colima dice que era militar bueno y ahora lo vemos sí entonces bueno dijimos pobre ¿no? y está solo mucho tiempo solo Daniel Minetti uy me pone bueno crototipo eh crototipo de pesca ¿cómo anda hermano? recién arranca crototipo de pesca hay que darle tiempo eh si lo quieren ver crototipo de pesca buenas noches Hugo y a toda la gente este bueno hay muchos canales que me llamaron muchos canales que me escribieron para que le dé maneja si yo supiera que yo te nombro te dé maneja y te meto 300 personas eh lo haría con todos hasta cobraría cobraría un cafecito pero no sirve la gente no regala y me parece que está bien eso me parece que está bien yo tengo mucha gente que me ve pero no se suscriben al canal porque lo sé hay un montón de gente ahí que no se suscribe y hay muchos que no saben cómo hacerlo pero hay muchos que no quieren no quieren yo te quiero yo te quiero pero no quiero que crezcas yo tenía algunos amigos que que eran ellos 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 y entonces les gustaba mirarte de arriba viste hay mucha gente así que ellos son los exitosos en el negocio son los que tienen plata vos sos sos amigo de fulano el tipo te acepta todo bueno ahora cuando el tipo ve que vos no estás acá ya estás acá les agarra un ataque de casi digo les agarra un ataque de de locura que ya se pone el mal por eso el buey solo bien se lame yo no tengo plata nunca tuve guita pero esto esto de 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 ser famoso yo pago como todo el mundo todo pago esto de ser así famoso genera en algunos deseos de estar en este lugar como si este lugar este es especial no es especial si es público entonces cuando probas esto te gusta te gusta porque si no sería una mentira nos gusta este que te reconozcan que te agradezcan que te feliciten y creo que en el fondo los necesitamos me parece toda la gente que trabaja en un medio de comunicación quiere quiere hacer algo y y que la gente lo destaque ¿no? bueno marche la pesca totalmente Hugo se da hay que hacer las cosas con tranquilidad no pensando en cuántos seguidores voy a tener no no tal cual mira cuando te olviden los seguidores te va a empezar a andar bien no hay peor cosa para el para el el seguidor que no está suscripto no hay peor cosa para mí no hay peor cosa que vos le digas suscríbete suscríbete yo lo he hecho pero no hay peor cosa de andar de andar mendigando de andar mangueando ustedes hagan el laburo y traten de hacer lo mejor que puedan pero acuérdense de esto traten de hacer algo que en una parte le sirva al otro vos podés hablar un ratito un montón de cosas pero siempre tratá que en un video tuyo la persona diga mirá aprendí tal cosa o mirá como el tipo resolvió tal cosa servicio servicio ustedes traten le hablo a los nuevos traten de dar un servicio a la gente pero después ni los que más saben los youtubers que tienen millones no saben realmente cuál es la clave saben hacer todo bien cómo introducir sus videos pero en realidad el ángel que esos tipos tienen ellos no lo saben no saben de qué manera haces vos que la gente logre una empatía que te quiera ayudar que se suscriba yo por ejemplo lo comprobé con con los chicos de MDcutín Marcelo del Pino y bueno el grandote Sebastián son chicos que vienen laburando hace tiempo con esto y la verdad que es un grupo de amigos es una gran comunidad MDcutín pero no ahora en YouTube antes ya lo eran y la verdad que son tipos que atraen muchos amigos de los medios o sea tienen una una gran una gran este fórmula pero no sé también bien qué es lo que porque si no sería fácil yo los copio los copio al otro los copio al otro los tipos hacen un vivo y tienen mil no sé cuánto tendrán ahora tienen mil personas del otro lado mirando y y ojo hay que estar hablando una hora y que estén mil personas mirándote y te están dedicando el tiempo a vos es muy difícil es muy difícil y bueno y ellos mismos pueden saber mucho en cómo introducir los videos saben que el campo a la gente le interesa sí saben que divertirse a la gente los divierte pero yo estoy seguro que si hablo con ellos ellos cuando hacen un video tienen una idea vaga como yo de que van a andar bien pero es que es muy común que no ande bien y de golpe hacer un video que piensan que es un video más y de golpe ese video que es un video más toca la fibra de alguien o de muchos que hace que se viralice y se viraliza y ahí te agarra y te promociona y de ahí se dispara yo la verdad que creo creo que laburo en youtube creo que me lo tomo en serio no creo que bueno que pueda hacer todo lo que quieren otros o que quieren muchos a mí me piden y me critican por eso me dicen que hablo mucho y que no pesco nunca y bueno no pesco nunca ¿qué quiere que haga? yo ya pesqué muchos años y pesco pesco a mi manera y cuando puedo yo no me encantaría estar pescando todo el día me encantaría estar pescando todo el día pero yo tengo compromisos yo tengo familia yo no no nos vemos mangueando los amigos yo no hay otros que si lo hacen yo no lo hago a mi me pueden investigar yo tengo todo el día y pago impuestos y tengo todo el día entonces no me es fácil y la edad mía no es fácil porque no es lo mismo si yo tuviese 30 años sería pero bárbaro no pararía un minuto estaría pescando todos los días como lo hice porque vivía esto lo hice yo tenía mi agencia de publicidad que atendía yo tenía el programa en televisión en la radio y una página en el diario del atlántico en un momento yo manejaba y hacía el otro día uno me pone Hugo no se le ocurrió nunca hacer un concurso habré hecho 10 concursos y transmití más de 60 estuve metido en todos los concursos como no se me va a ocurrir hice de todo en la pesca pero hice y eso es lo que me da experiencia pero después que yo para hablar de pesca me pidan que vaya a pescar que saque que esté ahí donde hay pique no 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 es lo mismo no es lo mismo los compromisos de un tipo más grande no es lo mismo pero bueno así va el canal yo podría si me dedicara a pescar yo sé que tendría más seguidores si me dedicara a pescar yo sé que tendría más vistas pero ustedes se creen que soy tonto no lo hago porque no lo hago porque no me gusta porque no se puede porque no se puede porque quizás es posible porque siempre me pasó la gente siempre decía es Hugo Biciconte yo te escuché por la radio si sos conocido ah Hugo Biciconte vos tenés una granja acuática oh si y vos trabajás en televisión si ah y trabajás en radio ah este tipo tiene guita y la vez que yo hice guita de verdad fueron los últimos 10 años que estuve detrás de un mostrador porque me había quedado de 0 menos 10 me había divorciado tuve que arrancar de 0 y me dediqué al comercio 10 años y ahí aprendí me di cuenta que si yo me dedicaba al comercio yo hoy tengo mis propiedades estoy parado en guita no porque sea tan vivo pero pero como hablo así gratis se imaginan un negocio pero me iba de vuelta acá venía uno me dice vení a mi casa así me decís cómo hago el están y yo le daba todo los consejos asesoramiento y me pagaban con un café pero yo al tipo le voy a sonreír y yo me iba soy un tarado mental cómo voy a separar las cosas en el negocio de pesca un día me dijo Hugo le explica mucho a la gente está bien que les enseñes pero dejalo para YouTube vos en el negocio tenés que facturar vos no podés explicarle a un tipo porque viene otro a comprar y se engancha en la charla se apasiona ¿por qué? porque vos explicas bien entonces le explicas a este le explicas al que entra y viene el otro si te forma una pelota de cuatro tipos y yo estoy perdiendo una hora hablando con todo y como se van todos felices y compraron lo necesario yo facturé dos con cincuenta perdí una hora cuando le podía haber sacado no dos con cincuenta a todo podía haberle sacado diez mangos a cada uno por decir algo y yo me doy cuenta de todo eso y no me hago la víctima no me hago el humilde no me hago el el honesto no, uno es como es yo puedo tener muchas ideas puedo puedo tener el canal puedo tener muchos videos pero para hacer guita no a mí me cuesta ¿cómo voy a hacer plata yo si yo estoy bardeando a los posibles clientes? ¿y por qué? porque una remera me tengo que callar la boca yo no tengo que decir que la remera es una porquería pero ¿sabes por qué lo digo? porque me doy cuenta que soy el único que lo dice y eso me hace distinto y eso me gusta y eso me hace que que me sea caro esto pero bueno me gusta me gusta como que no me gusta la ver en agua calma quiero quiero moverme en el lío ahora se dio un salame si yo hablo de una remera y digo es horrible y la remera es linda porque sería un salame y la gente se daría cuenta ahora yo esta remera no es de Flonder me la regaló el chico de pesca de golpe que le hacen publicidad a ellos y los tipos los dueños de esta marca ni saben que yo la uso un montón porque me gusta la remera porque tiene esta escritura tiene acá y después tiene un color discreto lindo fuerte vistoso pero no llena de animales de soles de árboles de agua así que bueno a mí me gusta decir la verdad y cuando digo la verdad pierdo siempre los posibles clientes y aparte que esto es una jungla porque me ha pasado con varios yo tengo un futuro cliente y esa persona habla con otros preguntando por mí que yo estoy en contacto con él para hacer publicidad y esas personas que son canales hablan muy mal de mí no pero no lo quiere nadie te va a tirar para atrás la marca no no sabe y me pinchan y me pinchan permanentemente me pinchan si me pudiesen matar con eso pero me matan no me matan y eso me encanta por eso esto es el cuarto poder porque uno tiene poder en decir lo que uno piensa porque no voy a decir yo que a mí no me gusta y la gente que tengo yo creo que es la gente que es como uno es la gente como uno por eso esos 110 mil 111 mil vamos a llegar creo que mañana o pasado es la gente que me sigue que yo tengo que estar siempre agradecido porque porque me siguen pero después hay mucha gente que me ve pero que no dice que me ve porque es mala palabra buenos días se divierten ellos y llega te mandaron muchos saludos los chicos de amantes por la pesca y SAS mirá que bueno me encantan esos chicos Eduardo Tapia vamos con los likes muchachos saludos a todo el grupo bicicontero que otro tipo de pesca ataque de caspa no sé que están totalmente Hugo se da hay que hacer las cosas bueno vamos para abajo Matías yo lo voy a llamar tengo que tener una flonder acá son todos genios don Hugo pero nadie colabora y hace las cosas con ganas ya le dije que visité varios canales y se le miente mucho a la gente marche la pesca y disfrutalo unos días se divierten ellos y llega Andrés Esposati dejá de hablar boludez de gracia no sé a quién si me dice a mí a qué es raro que a mí me abarren Javier Yari un saludo de Junín sede de la fiesta de Pejerrey la laguna de Gómez Javier Juan Pablo Badora buenas noches Hugo hola gente claro Bruno Díaz bueno no sé cuando se empiezan a contestar en el chat me molesta porque yo vengo leyendo y se supone que están escribiendo a mí no se escriben entre ellos entonces se pasan el teléfono y hablan de usted y listo es mejor Carlos Leal Master usted no necesita mil personas que lo vean los que lo vemos lo vemos porque queremos aprender mucho más y solo sus fieles seguidores y mis 57 años siendo pescador artesanal sigo aprendiendo mirá bueno gracias Natalia este trabaja duro y en silencio que el éxito hará ruido Natalia Soledad Bazán dijo eso Juan Voltri hola Hugo acá estamos con mi hijo Pedro mandarle saludos hola Pedro Carlos Master en mi país los pescadores decimos somos lo que somos y los demás palomos Walter Honusaitis buenas noches Hugo hoy llegué tarde a la cátedra pero no ausente será media falta no más bueno pesca de Costa Tandil lo nuestro apunta al pescador que se lo ve sin asesoramiento y poder mejorar su salida no deja nos deja feliz pesca de Costa Tandil dicen que en su canal hacen eso bien Daniel Borsani buenas noches Hugo hoy llegué tarde ya lo leí pesca Tandil también Daniel Borsani buenas noches Hugo saludos desde verlo San Luis algún tip para pescar en diques y que tipo de plomos usar en lugar con mucho enganche excelente tus videos de diques no sé no sé Gastón Seguín hola tengo un montón de videos hay varios de plomadas diferentes formas y para qué se usan Leo Pérez hola Hugo muy bueno al vivo un saludo JMD solo sale en mayo jaja me quedo descolgado César González un saludo Hugo de Cañá de Gómez Santa Fe grupo de pesca el anzalito caliente gracias sigo siempre sus consejos unos días fue por lo que decís de los chicos de MDQ a Ignacio Armendi acabo de llegar mañana lo veo completo el video bueno muy bien con respecto a los llamados el último me puso a mí me da lo mismo cualquier horario yo no sé si meterlo a las 9 porque la verdad que a las 9 hay hay mucha gente y yo entiendo que hay muchos que seguramente a las 9 ven el vivo y después cenan y a las 10 terminan empiezan a cenar y a las 11 están en la cama entonces lo que vamos a hacer a partir de junio vamos a arrancar a las 9 ganaron realmente ganaron por robo a las 9 de la noche ganaron por robo así que a las 9 de la noche vamos a empezar los vivos a partir de el primer día de junio de 9 de 9 de la noche a las 10 de la noche y si hay partidos muy importantes bueno esos días capaz que no hacemos los vivos pero bueno vamos a hacerlo así que corran la voz yo voy a tratar de difundirlo como pueda pero vamos a arrancar a las 21 horas los vivos en junio julio agosto y posiblemente septiembre daniel buenas noches hugo saludos de merlo ya lo leí gastón seguí no la hago a partir de qué mes sale el pg rey todo el año cuando menos sale cuando hace mucho frío leo perez yo lo hago muy bueno vivo un saludo César González un saludo Hugo Cañara de Gómez de Santa Fe en grupo si ya no leí ese se me volvió para atrás Alejandro Beniar Juan Voltri a las 10 Hugo saludos de Necochea gente me pide a las 10 yo ya resolví a las 9 amigo porque la verdad que a las 9 es la mayoría ahora con el frío creo que mejor a las 9 sí por eso mismo a las 9 de la noche arrancamos Claudio Randazzo hola Hugo usted es lo mejor que hay en Youtube es diferente al resto dice las cosas como son tanto en negocio como en la pesca deportiva le mando un abrazo muchas gracias Claudio Randazzo no sé si soy el mejor pero trato de hacer las cosas honestamente Alejandro Beniar hola profe a las 9 es un poco temprano pero si la mayoría lo prefiere será la 9 ahora están saltando de las 10 la verdad que los de las 9 ganaron lejos Marcelo Sierra buenas noches Huguito saludos de Uruguay Daniel Domínguez Hugo pone que te sigan en Instagram y Facebook un abrazo mira vos Daniel Domínguez nunca lo pedí en Instagram podrían hacerme bueno ahí estoy pecando y haciendo lo que no se debe hacer yo dije cuando le piden que me sigan en Instagram por ejemplo la gente es peor así que no me sigan en Instagram no los necesito no me sigan tengo 31.000 en Instagram me podrían seguir ¿no? ¿qué les cuesta? un porcentaje de ustedes me siguen en Instagram y se mueve enseguida la aguja y si ustedes comparten en sus redes y ponen che sigan a Hugo Biciconte porque en Instagram el grupo que está en Instagram se llama los guardianes de la pesca Hugo Biciconte los guardianes de la pesca vos querés pertenecer me vas a buscar en Instagram Hugo Biciconte y me siguen en Instagram eh hágame el favor che bueno 1 hora 15 me estoy pasando 171 likes tenemos que llegar a 200 si me puede tranquilo 163 personas en otro lado bueno se agradece pesca sur difusión de pesca a las 21 horas está perfecto en invierno nos vamos más temprano al sobre si yo el otro día me sorprendí fui a las 8 de la mañana ah no cuando fui a a llevar la camioneta por el radiador 7 y media agarré una avenida agarré otra me sorprendí la cantidad de gente que va a laburar claro yo como no le digo el horario impresionante la cantidad de autos y de gente que va a trabajar a las 7 y media de la mañana hola profe a las 9 es Marcelo Sierra buenas saludos de Uruguay Daniel Domínguez Hugo Pone que te sigan en Instagram gracias Daniel gracias por asesorarme Ignacio te busco en Instagram dale dale suscríbanse no digo síganme que otro tipo de pesca este año viene a la feria en Costa Salguero no sé ¿sabes qué pasa? que la feria es para los comerciantes yo la verdad que me gustaría ir a un lugar donde vaya el público no hay comerciante a mí es que no me interesa el comerciante yo no le vendo al comerciante la otra vez fui porque me llevó Flonders me invitó Flonders bueno fuimos y estuve en el stand de ellos y bueno la pasé bárbaro pero si Flonders me dice Hugo prendete dale vamos bueno si vamos en grupo sí me prendo y iría pero si no no creo que vaya por las mías no voy a ir no creo Santiago Alemán Hugo consulta ¿dónde se practica la pesca con arco? qué sé yo cerca del agua no tengo ni idea acá no la usan de esa pesca pesca azul bueno Dardo Barizzoni grande maestro para cuando un libro de pesca no ya pasó eso no no con internet más más libros que los videos Carlos Leal Master pasese nomás de la hora sus seguidores podemos estar mucho tiempo viéndolo y escuchándolo claro ustedes sí vos estás en tu casa estás en un sillón te tomaste un whisky te tomo un café mi amor no me traes y yo estoy sin parar acá y estuve manejando estuve haciendo cosas estuve cargando el canobote y bueno llegué con el canobote a mi casa de Mar del Plata cené temprano como a las 6 y media llegué cené polenta que había con estofado con queso maticoso de ahí le dije a mi mujer mi amor no me va mañana salí para acá llegué bajé el canobote y me senté a hacer el vivo este no es fácil no es fácil Eduardo Andrés hola Hugo usted es el mejor no se discute el único y mejor comunicador de la pesca tomá mate me va a dar un premio por eso la nata pesca Marcelo Torres Hugo está hablando un poco raro o me parece a mi disculpe la pregunta Marcelo Torres Hugo está hablando un poco raro o me parece a mi disculpe la pregunta no tengo ni idea que me querés decir no se Marcelo Torres Hugo mirá si vos me pones estás hablando un poco raro disculpe la pregunta yo te la voy a dar vuelta hermano vos estás escuchando un poco raro porque sos el único que me pone eso o se te dio la cera y se te metió para adentro pero fijate vos hola Hugo usted es mejor Hugo estás hablando un poco raro o me parece a mi disculpe la pregunta no hay problema Juan Lara buenas noches Hugo y a todos los presentes en el vivo desde acá Joaquín Benítez G.C. Producciones saludos Hugo terminamos con mi hijo Eloy hola Eloy Marcelo Cristian Medina Grosso Hugo te veo siempre en los vivos saludos de Bursaco pero tu tipo de pesca ahí en la feria lo conocí lo saludé y le mandé saludos de parte de Calaza Pesca no creo que se acuerden pero en la feria de almacenar rural será mejor opción para hablar con la gente claro esa es la idea esa es la idea mañana les voy a hacer un video con el carobote cómo son y lo que se tienen que fijar para comprar Brenda González Suárez hola Hugo gracias por los tutoriales estoy dando mis primeros pasos en la pesca y me viene bárbaro saludos de la pampa Brenda Brenda lo que te pido disculpa a vos y a todos que tampoco podría estar hablando una hora y media sin parar de pesca no soy normativa si ustedes no me hacen preguntas yo no puedo contestar y también el problema que tengo que la gente se pone a escribirme y yo tengo que leerlos alguna vez alguno me criticó me dijo vos te la pasás saludando ¿qué querés que hagas si la gente escribe? es horrible que vos escribes que no te lean yo trato de hacer todo lo que puedo todo por eso hago lo que puedo y voy mechando y es una especie de programa de radio pero en un programa de radio no tenemos la cantidad de preguntas que yo tengo acá es impresionante Brenda González Suárez hola Hugo gracias por los tutoriales estoy dando mis primeras ah ahí terminé Diego Interlante saludos de Neuquén venite a pescar una astrucha Carlos Leal se entiende máster pero es tan grato escucharlo para mí lo escucharía toda la noche es solo mi opinión no se moleste no, no me molesto no, te explico que se me complica Marcelo Cristian Medina Hugo como le fue en la pesca del PGB que hizo y cuando ayer por ejemplo bueno hace dos días o tres me enganché con una serie nueva agradezco que terminó va a arrancar de nuevo pero agradezco que era corta porque no sé por qué motivo por qué no puedo pagar por qué me duermo a las tres de la mañana cuando tengo una serie y cuatro me he dormido es como que me despabila la serie que vi se llama Entrevías Entrevías es una serie española te la comés en tres días o en dos días en tres días te la comés está muy buena mírenla si no les gusta bueno no les gusta pero está buena Diego gracias Carlos Leal se entiende Marcelo Cristian Medina Hugo como le fue nada ya está no sé pues la pregunta GS Producciones Hugo que le pareció el video que le envié de la hostería del dique paso de piedras no lo vi vi varios videos me mandan muchos videos de la gente me dice Hugo le mando este video mírenlo acá está la muestra de los peces y se claman solos entonces ya los he visto muchos y me manda la gente me manda porque se fanatiza ve como los peces comen y dicen y se acuerdan se lo voy a mandar a Hugo y me lo manda pero eso no lo vi no lo vi Jesús Ariel Coulie Hugo buenas noches que carnal es mejor para la carpa saludos de Córdoba las masas con cereales las masas con harina de maíz con harina de trigo con condimento especias con vainilla se usa mucho anís se usa mucho picante se usa mucho chocolate cacao se usa mucho y si no lombriz lombriz es una carnaval universal que la va a agarrar cualquier pez pero que la carpa le interesa mucho o sea que si vuelve poner un racimito de lombriz por supuesto que si hay bagre llega primero el bagre pero si no ando un bagre cerca y ando una carpa esas lombricitas van a hacer que la carpa las succiones acá bueno jesús ariel couli ya está gs producciones se nos vi por whatsapp ah no lo pude ver ahora estoy usando el teléfono mío porque el otro me parece que palmó la batería me está durando menos de una hora a ver marcelo cristiano medina como le fue volvido de nuevo para carlos ambrosini o luego como estás tenés para vender la caña a ser profundo de 3 metros me parece que no me quedó me quedó de 390 y 420 pero si la querés mandame un whatsapp mañana que yo ahí nomás llamo al depósito si hay de 3 metros te la traigo te la traigo no sé si habrá a ser profundo se vendió muchísimo viene de 3 metros creo que de 320 viene de 360 viene de 390 viene de 420 viene de 2 metros una cañita que anduvo muy bien muy bien hola como estás tenés para vender acá tengo encontré se las voy a mostrar ya que bueno tengo cañas para pejerrey encontré una caña que suele faltar que es la Genovesa 2 tengo una Genovesa 2 sale que la quieran que me llamen les quiero mostrar una caña donde están ahora donde están ahora acá hay una que despelote tengo acá 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 tengo otra ya desarmada para el que quiera una cañita para ir a pescar a la playa para ir a pescar a la playa variada pejerrey tirar 120 gramos perfecto si le pones 140 lo tiras también perfecto 120 es lo ideal y 140 esta caña tiene 3 metros 90 el único problema que tiene es el color pero yo me quedé con una ¿por qué? porque es para viaje ¿y por qué? porque es de 4 tramos esta cañita es para rotativo ¿está? es para rotativo esta cañita es de grafito 4 tramos 4 tramos de grafito mide 3 metros 90 encontré 3 o 4 cañas de estas la marca es Equifish alguna vez compré mucha mercadería a esa empresa y a otra y bueno y ahora estuve sacando cañas y estas cañas realmente la 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 vendí bien y no pensé que estaban que me habían quedado lo que pasaba con 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 estos productos que yo compraba compraba 3 o 4 me gustaba y le decía al vendedor mandame 12 y cuando comprobaba que era buena yo le decía mandame una caja y me decía no aumentaron cuánto y un disparate entonces los tipos traían mercadería que ni sabían lo que traían traían malo y traían bueno no hablo de esta marca sola hablo de capaz que aprendieron con el tiempo pero el tema es cuando comprobaban ellos que el producto era bueno le metían una levantada de precio entonces ya no dejé de comprar y aparte que te vendían al público al mismo precio que nos vendían a nosotros entonces dejé de comprar pero tengo un montón de equipos de mercadería que si quieren aprovechar me mandan mensaje mañana de Lidra mañana a 5 de la tarde y por depósito bancario o sea transferencia bancaria mercado pago yo lo que hago les mando fotos videos de los productos y usted está de acuerdo con el precio me hace el depósito me manda los datos yo facturo y le mando la mercadería por correo argentino bueno vamos a ir terminando Gabriel Alma Hugo 1 hora 20 felicito por el aguante si no estoy cansado si la verdad estoy cansado 1 hora 29 no llegamos a 200 192 like como puede ser no llegamos a 200 y ahora por decir eso me van a bajar va a ver que hay alguien que me puso el like no sé si se puede borrar porque cuando hago eso estoy por llegar a 200 empiezo ir para atrás digo ¿por qué? ¿qué pasa? 194 a ver si baja en algún momento 194 me faltan 30 segundos 195 en 25 segundos tengo que llegar a 200 199 vamos ahí estamos 29 minutos 43 segundos 200 muy bien bueno 1 hora 30 le metimos a este vivo les mando un abrazo los quiero mucho que tengan un muy buen fin de semana estoy bien mañana es viernes o sábado me agarró una laguna bueno no sé si mañana es viernes estoy si no es viernes y es sábado no estoy chau mañana sí les voy a subir un video del canobote les voy a subir un video chau chau